Contento obviamente por esta nueva posibilidad de empezar a trabajar, yo creo que era algo que era inminente, no teníamos forma de retrasar más esta reapertura de gimnasios, creo que todos los chicos estaban ansiosos por volver a entrenar y obviamente los dueños de gimnasios por volver a sus actividades, nosotros teníamos un calendario bastante complejo para este año con muchos torneos, cursos y obviamente todos fueron postergando, suspendiendo las fechas y bueno, hasta que se terminaron de suspender absolutamente todos, quedando únicamente dos alternativas para hacer el campeonato argentino que sería, si nos permiten, el 14 y 15 de noviembre y el campeonato cordobés el 5 de diciembre. Es muy difícil porque realmente veo que todavía estamos muy complicados y creo que nosotros para poder hacer el campeonato argentino necesitamos la apertura de hoteles y todo eso está todavía muy complicado y el ingreso a las provincias también está muy difícil, así que yo lo veo muy complicado todavía eso, muy lejano en la posibilidad de hacerlo. También aparejado con que también si nos permiten hacer el evento hay que ver bajo qué condiciones, seguramente van a ser sin público y es muy difícil sostener un evento de esta característica con un público, sin público en las tribunas, ¿no? Bueno, el COE ha dispuesto de que de repente únicamente podan entrenar 45 minutos. Bien sabes que un atleta de competencia, ese tiempo es realmente muy corto, no muy bajo. Entonces nosotros como asociación vamos a plantear la posibilidad de que los atletas reconocidos y de competencia tengan la posibilidad de entrenar un tiempo más largo, ¿no? O por lo menos hacerlo dos veces en el día. Se les complica también a los chicos por cuestiones laborales, de estudio. Entonces realmente es muy complejo poder prepararse con 45 minutos. Necesitas 15 minutos para precalentar y después tenés 30 minutos únicamente para hacer la parte física. No sé si van a poder competir este año. Creo que no quiero ser pesimista porque nosotros como asociación hemos trabajado y seguimos trabajando con la posibilidad de hacer un par de eventos. Pero, y lo veo muy difícil, pero los chicos de repente un atleta de competencia y necesita mínimamente una hora y media para entrenar, ¿entendés? Entonces menos de ese tiempo es imposible. Mira, la verdad es que los números precisos no los tenemos porque todos los días, digamos, todos los años se renueva la cantidad de atletas, digamos, aparecen chicos nuevos, desaparecen otros. Pero la cantidad es bastante importante. Imaginate que nosotros en torneos argentinos, como se hicieron en Córdoba, llegamos a tener 200 atletas. Entonces la cantidad de atletas realmente es importante. El culturismo mueve mucho. Y la industria del físico y del fitness es realmente muy valorable, ¿no? Imaginate la cantidad de entrenadores, de personal trainers, de gente que vende suplementos. Por eso es que estábamos ansiosos y necesitados de que esta industria se abra. Gracias por ver el video.